Los límites entre la felicidad y el dolor, el éxito y la tragedia, la vida y la muerte son muy finos. En ocasiones vivimos alegrías al máximo y al siguiente instante dejamos de existir. Este video relata dos historias en la que sus protagonistas, durante momentos muy especiales de su vida, fueron sorprendidos por una suerte similar, pero de una manera muy trágica. En nuestro primer caso seremos testigos de una grabación que comenzó con la promesa de una emocionante sorpresa para el novio invitados de una boda, pero terminaría siendo un testimonio trágico y crudo del final de todos sus tripulantes. En el video se puede apreciar a la novia, Rosemary Dunacimento Silva, junto a su hermano Silvano, en un helicóptero cuyo vuelo sería comandado por Peterson Piñeiro y documentado por Naila Cristina Neves Lozada, fotógrafa contratada para el evento y que al momento de los hechos se encontraba embarazada de seis meses. Su destino final sería el lugar de la recepción donde el novio invitados esperaban con ansia su llegada, sin saber que desde el cielo arribarían en un helicóptero. El clima, que en un principio parecía ser favorable para el vuelo, cambió rápidamente, dejando al helicóptero y sus tripulantes en la mitad de una neblina que empeoraba con el tiempo y que sin duda, tal y como sus rostros reflejaban, los hacía preocupar. Es en este momento que la fotógrafa pregunta al piloto sobre la ubicación de su llegada. Momentos después, la nave comienza a tener fuertes turbulencias y el clima empeora hasta el punto de perder visibilidad sobre el horizonte. La situación a bordo se volvería cada vez más caótica. El hermano aterrado sujetaba fuertemente el brazo de Rosemary, mientras que el piloto luchaba por estabilizar el helicóptero. Sus últimos instantes de vida quedaron plasmados en estas fuertes imágenes, de las cuales recomiendo su discreción al reproducirlas. ¡Gracias! 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 ¿Qué es? 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 de los casos de hoy. ¿Has tenido seres queridos que han partido de manera trágica cuando atravesaban los mejores momentos de su vida? No dejes de contarnos tus historias y experiencias. Es siempre un gusto leerlas. Gracias por tu tiempo y hasta el próximo video.